Hola, buenos días, espero que estas reflexiones estén enriqueciendo la vida, que les estén permitiendo avanzar, que les estén permitiendo valorar y reconocer todos sus talentos y los talentos de los seres que hay alrededor. Hoy les comparto la gente que me gusta. Primero que todo, me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga las cosas, que sabe lo que hay que hacer y lo hace en menos del tiempo esperado. Me gusta la gente con capacidad para medir las consecuencias de las actuaciones, la que no deja las soluciones al azar. Me gusta la gente estricta con su gente y consigo misma, que no pierde de vista que somos humanos y que podemos equivocarnos. Me gusta la gente que piensa en el trabajo, en equipo, entre amigos, produce más que los caóticos esfuerzos individuales. Me gusta la gente que sabe la importancia de la alegría. Me gusta la gente sincera y franca, capaz de oponerse con argumentos serenos y razonados a las decisiones de sus jefes. Me gusta la gente de criterio, la que no traga entero, la que no se avergüenza de reconocer que no sabe algo o que se equivocó. Y la gente que al aceptar sus errores se esfuerza genuinamente por no volver a cometerlos. Me gusta la gente capaz de criticarme constructivamente y de frente, a esos los llamo mis amigos. Me gusta la gente fiel y persistente, que no desfallece cuando de alcanzar objetivos e ideales se trata. Me gusta la gente de garra, que entiende los obstáculos como un reto. Me gusta la gente que trabaja por resultados, con gente que no está comprometida desde la individualidad y el egoísmo, sino desde el deseo de su corazón. Así no reciba retribución económica alguna. Con haber tenido esa gente a mi lado, me doy por compensado. Y yo agregaría que me gusta la gente coherente y fiel a sí misma, porque ese tipo de seres son los seres que triunfamos. Que tan coherente eres, que tan positivo, que tan conectado con el deseo altruista de servir al otro. Feliz y amoroso día para todos y todas. Chao.